Defensores, los militares devuelven la competencia de las cárceles al SNAI. ¿La ciudadanía qué opinará al respecto? Veamos. Terrible, horrorosamente terrible, porque llegaríamos a lo que estábamos antes. No hay control, definitivamente no han hecho cambios. Y lastimosamente nos cuesta decir la verdad que la policía es parte de la delincuencia. No, está muy mal eso. Ellos deberían seguir controlando, o sea, para uno tener un poquito más de seguridad. En esta ciudad, ¿por qué uno no puede salir ahorita? Porque imagínense, uno no sabe si le van a robar, qué le van a hacer, todo eso. Si regresa nuevamente a la guía penitenciaria de los guías, regresa a manos de la policía, sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque la policía y los guías no están depurados. Van a seguir siendo los mismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a retornar nuevamente la violencia. Siento que los militares deberían seguir teniendo el control, pero ser más eficientes en su trabajo. No, que estén los militares. No, no. La policía como que no. No da mucha confianza. No estoy de acuerdo. Quiero que sigan los militares en las cárceles. Han hecho un excelente trabajo. Muchas gracias.